Hola, gracias Tomás por la presentación. Dice que tengo media hora, pero capaz que lo hago más corto. Y en realidad les voy a presentar un estudio que llevó a cabo un compañero mío, un colega, Agustín Formoso, que hoy no pudo venir, está un poco lejos, en Sudáfrica. Que también tuvo la colaboración de Pedro Casas del Austrian Institute for Technology. Y bueno, yo algo conozco, entonces se los voy a presentar el estudio sobre la búsqueda de clústeres de latencia en nuestra región de LAC, Latinoamérica y el Caribe. Bueno, este estudio en realidad forma parte de un proyecto más grande que tenemos en LACNIC hace varios años, que se llama el Proyecto Simón. Y que tiene como objetivo principal es buscar y determinar el estado de la interconexión de los países en nuestra región de Latinoamérica y el Caribe. También uno de sus objetivos es dar información relevante a todo lo que quiera respecto a esto de la conectividad de nuestra región, para llegar a conclusiones y poder mejorar nuestra Internet. Y también de alguna forma creemos que demostrando estas mediciones de latencia y estos estudios, podemos motivar a los distintos proveedores de Backbone a mejorar y también a implementar nuevas conexiones entre países y localmente. Bueno, en esta presentación voy a hablar un poco de cómo es el estado actual de la interconectividad regional. Ya que estamos en Costa Rica, ¿cómo está Costa Rica conectado con la región? Y por último, una pregunta más filosófica sería, ¿qué es realmente la conectividad? Y tratar de encontrar una definición. Bueno, primero un poco de background, de trasfondo, de cómo surgió este experimento y qué trata de contestar. La conectividad regional, la verdad es una métrica bastante, o sea, no es fácil de medir. Uno, porque para hacerlo correctamente y de la mejor manera se necesitan muchos datos y desde muchos puntos distribuidos uniformemente en la región y eso no es fácil de conseguir. Y segundo, no hay una definición estrictamente y estándar de lo que es conectividad. Y hay muchas personas que lo miden de una forma y otros de otra. Entonces, ¿cómo hacemos esto de medir la conectividad de nuestra región? ¿Cómo podemos medir el estado de esto? Bueno, tenemos que contestar estas dos preguntas. Y no solo es estas dos preguntas de, primero, buscar la forma de obtener estas mediciones. Estas mediciones, mejor, más es mejor. Y otro es tratar de ver qué es conectividad para nosotros. O sea, encontrar esa definición. Entonces, ¿cómo hacemos esto? No sé si ustedes conocen Ripple Atlas. Yo conozco. Y Ripple Atlas es una buena herramienta, ya que tiene un número considerable de probes. distribuidos en nuestra región. Pero, ¿qué pasa si esto no es suficiente? O sea, ¿qué pasa si queremos más mediciones? Entonces, lo que se hizo fue buscar una plataforma nueva, una plataforma mundial. En este caso se llama SpeedChecker. Después, si quieren, les paso el link y les hablo un poco más sobre eso. Pero la presentación no es que se enfocarse sobre eso. Y usando esta plataforma mundial, que son probes, no son de hardware, como se hizo de Ripple Atlas. Son probes virtuales que corren sobre máquinas Windows. Y está muy bien distribuido en nuestra región. Se hicieron varias mediciones a partir de esa plataforma. Entonces, ¿cómo fue este experimento? Como ya dije, se corrieron usando el origen, fueron estas probes virtuales. Asia, servidores test de nuestra región, en diferentes países, en diferentes puntos. Dentro también de esos países. Entonces, lo que se hizo durante un año, 12 meses, fueron correr alrededor de unos 200 PIN y CMP diarios. Y a través de todos esos, a distintos puntos, distintos orígenes. Y a través de eso, generamos un dataset muy grande sobre latencias. Y recolectamos alrededor, que cubre unos 21 países de la región. Bueno, estas mediciones en realidad, no fueron una medición en sí. Lo que llamamos una medición, se construyó a través de, a partir de 10 muestras consecutivas en el tiempo, distanciadas durante un segundo. Y con ese dataset gigante, se armó, se miró sobre todo el mínimo, porque son PINs. Cuando tenemos PINs, tenemos mínimo, máximo, promedio y mediana. Pero nosotros nos enfocamos en el mínimo. Y se construyó un dataset gigante sobre esta información. Acá tenemos una tabla de la latencia interna de nuestros países, de la región. Está ordenada de menos latencia, hacia mayor. O sea, Uruguay sería el que tiene mejor latencia interna. Y Suriname estaría arriba de todo. Ahí vemos a Costa Rica en el... Sería puesto, contando un 6 de arriba. Bueno, entonces con este dataset que hicimos después, generamos un grafo donde cada país era un nodo y los aristas eran el promedio mínimo de estas latencias. Después de analizar este grafo, se corrió a través de un... Se corrió un algoritmo de communities, de comunidades. No sé si lo conocen. Es un algoritmo conocido en el estudio de redes. Para así determinar cómo se puede dividir este grafo en clústeres. O sea, en grupos de países que... Los países que pertenecen a un mismo clúster están muy bien conectados entre ellos. Pero no así a otros países de la región. Este fue el resultado que llevamos. Se encontraron cuatro clústeres diferentes. Están diferenciados por los colores. Claramente el componente geográfico es muy importante. O sea, países fronterizos pertenecen a clústeres mismos. Y también, conociendo la distribución de cables submarinos en nuestra región, vemos cómo tiene un impacto en este resultado. Ya que son cables... Los cables estos de fibra son costales. Y podemos ver que los clústeres se agrupan durante las costas. Ahora vamos a entrar en detalles de estos clústeres. Si tienen alguna pregunta, no duden, levanten la mano y pregunten. Bueno, acá está más detallado estos cuatro clústeres. Vemos tres datos importantes. La latencia promedio mínima entre los países que comparten en el mismo grupo, hacia la región y la diferencia. Bueno, acá se pueden ver unas observaciones bastante interesantes. Primero, nos vamos a concentrar en el clúster 2. Acá abajo. Si volvemos a la de atrás, son los países Chile, Bolivia y Perú. Vemos que la latencia promedio entre esos países son unos 192 milisegundos. Y a la región es 196 milisegundos. O sea, hay una diferencia de 4 milisegundos. O sea, se podría decir que si en el tiempo no se mejora la conectividad entre estos países, estos países podrían disolver, este clúster se podría disolver y los países podrían empezar a pertenecer a otro clúster. Entonces, una buena primera observación es cómo mejorar la conexión entre estos tres países. Chico, una pregunta por aquí. Hola. ¿Puedes regresar a la otra? Me da, o sea, el clúster 3 es bastante lógico. Incluso el número 2, creo que también, digo, la relación de las salidas de Bolivia y Perú por cables submarinos. Sí. El clúster 0 incluso pudiese funcionar también, porque hay proveedores de tránsito que tienen fibra submarina, arcos, etc. Pero el que me da muchísimo ruido es Venezuela en el clúster 1, ¿no? Sí, bueno, es una gas. No sé si sea una anomalía, yo imaginaría México y Centroamérica, es más, yo imaginaría que Centroamérica estaría dentro de la región 0, precisamente porque las fibras para el tráfico de Sudamérica, perdón, de Centroamérica, es fibra en el Caribe, ¿no? Entonces, México incluso lo vería como que medio isolated, separado porque las conexiones llegan desde Estados Unidos. Pero digo, vaya, me extraña, no sé si encontraste alguna razón específica de Venezuela. Sí, iba a mencionar ese caso en particular. Primero de todo, esto es un estudio que se lleva durante un año, o sea, no es tan preciso, sino para dar una idea de la conectividad. Y bueno, iba a mencionar que una de las cosas importantes, o sea, que llamaban la atención, era como Venezuela y Colombia no pertenecen a un mismo clúster. Por eso esto está bueno, porque se podría analizar por qué no. Eso es la idea de este estudio, es eso, generas las preguntas. Hablaba del clúster 2, de cómo la conectividad entre ellos es casi igual a la conectividad de la región. Entonces, podría analizar cómo mejorar esa conexión entre esos tres países. Después, vemos cómo el clúster 3, que es Brasil, Paraguay, Argentina y Uruguay, tienen, entre ellos tienen una de las mejores conectividades, pero la región tiene la peor. O sea, miren, la diferencia es unos 73 milisegundos, mucho más que estos. Acá se podría decir que entre ellos están muy bien conectados, pero capaz que se podría mejorar la conexión hacia los otros clústeres. O sea, sería como el clúster más alejado de la región. Después vemos que los clústeres 0 y 1, entre ellos tienen la mejor conexión. Y si volvemos al mapa de atrás, es lógico, porque es el clúster geográficamente más concentrado, o sea, más cerca entre ellos. Y la latencia siempre tiene un componente físico a distancia.